Información, compañeros debemos hacerlo, el pueblo espera, el pueblo espera. Estoy viendo a Julio, aquí estamos. ¡Anda atención! En este momento, rueda de prensa en el Centro Olímpico, hacemos contacto con nuestros like-on-est desde el lugar de los hechos. Adelante, General Méndez. El equipo técnico del Comando Sur de los Estados Unidos, el equipamiento también. Nosotros vamos a mostrar a los medios de comunicación lo que podríamos hacer como fuerza de tarea. Al igual que también esta tarde, Olivares tiene proyectado en Niguas, San Cristóbal, en la zona industrial, un ejercicio de derramamiento de material peligroso. Donde también desde el año 2007, nosotros venimos con diferentes agencias de los Estados Unidos, dándole entrenamiento al personal en NBQR, al igual que también equipándolo. Y gracias a Dios, nuestro país cuenta con capacidades para responder en situaciones como esta. Pero vuelvo y les repito, vamos a hacer un seminario donde determinemos debilidades y fortalezas y de seguro que con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda del presidente Abinader, nosotros vamos a ir fortaleciendo estos temas. Y sobre todo, pidiendo siempre al Ministerio de Educación, a la MESI también, para que el tema de gestión de riesgos sea llevado a las escuelas, a las currículas de las escuelas, y que la población se vaya preparando en estos temas. General, tenemos una información de que en Consuelo, San Francisco de Macorís, hubo varios heridos durante el simulacro, que un comienzo de los bomberos emitió a un grupo de personas que estaban observando. ¿Cuál información tiene el COE acerca de eso? Bueno, a nosotros nos ha llegado de manera parcial información, todavía no la hemos confirmado. Estamos en espera de un reporte por parte de las distintas agencias que están allá, y tan pronto lo tengamos, lo daremos a conocer. Pero sí, me habían hablado de algún accidente, pero tengo entendido que la multiplicidad de heridos no es como se ha estado planteando. Vamos a esperar el reporte oficial para entonces darlo a conocer a los medios. Estamos en vivo con las CDN. Ahí están las imágenes, ¿no? No, en el municipio de Consuelo, durante el simulacro. Pero esto no fue un simulacro. Y que recuerde que nosotros íbamos dando un caso. Esto no fue un simulacro, un accidente, por eso, para que no se... Nosotros tenemos una firma de autorizadores internacionales que va a certificar la cantidad de personas registradas, al igual que también le hemos pedido a otros organismos internacionales que verifiquen esa plataforma para que se proyecte la realidad de lo ocurrido. Pero hasta el momento, en nuestra plataforma se ha registrado, y en la de otras instituciones, 1.700.000 personas. Y cuidados y más. Quiero agradecerle a su medio, y a todos los medios, pero en su medio, publicó durante seis días el video que nosotros invitamos a la población a participar de este ejercicio. Al igual que a otros medios, pero ustedes lo pusieron en su programación. Y eso se agradece, porque el Centro de Operación de Emergencias no invirtió un peso en hacer este ejercicio. Contamos con muchas voluntades. Al igual que a ustedes, también el grupo Telemicro lo hizo, y a Dora, todas las emisoras que están asociadas a ellos, publicó también una programación de un llamado a la población a que participara de este ejercicio. Así que agradezco a todos los medios, pero en específico, quiero agradecerle a ustedes, de CDN, a Telemicro, y al igual que a Dora, que están aquí presentes. Todos los medios, bueno, y nos apoyaron a las plataformas digitales, pero agradezco en especial a ustedes ese detalle, y sobre todo, ese compromiso con la sociedad dominicana. Gracias. Bien. Transición dramática, cambio temático, compañeros. ¿Arestepo? Sí, la coronel Marisa Pérez, que estuvo aquí el pasado lunes, me informa que hay seis heridos, dos de ellos de gravedad, porque hay dos motoristas involucrados que fueron los que más sufrieron. Ahí estaba la foto ahí, que es lo que estábamos colocando, del municipio de Consuelo, durante el simulacro. Quédese encadena, quédese encadena el accidente. Mira, 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 mira qué fuerte esto. Mira esto, mira esto, mira aquí. Parece ser que no había, las personas de allí no estaban, sabían que había un simulacro, pero no estaban conscientes de qué estaba sucediendo en ese momento. Ese es un camión de bomberos, ¿no? Sí, señor. Y una ambulancia también. Y una ambulancia, más un vehículo. Más una jipeta y dos pasolas. Y dos motores, sí. Bueno, vamos a dar todavía más detalles. Pero algún periodista de la zona que se comunique con nosotros, a ver, porque... La misma coronela... La coronel Marisa Pérez. Sí, a ver si podemos comunicarnos con ella, que es una fuente de seguridad. Llamamos a la coronela Marisa Pérez, que nos pueda rendir un poquito más información. Claro, que por cierto, a propósito de... Es la coronel de... San Pedro Macorís. De bomberos, ¿verdad? No es ya la jefa. No. Ella vino que haya hecho una denuncia. No, a propósito de eso, ella estuvo allá en las radios realidad, y quedamos pendientes de que el caso de ella... El lunes, esto... Falta de amparo en materia de justicia, por la constitución ilegal. Ustedes escucharon la versión... Para que Pablo Ulloa, que está en Colombia, la reciba a ella. Ustedes escucharon la versión de Rafa Pérez en torno a ese caso. No, ¿qué dijo? No, no. Por eso le estoy preguntando si él ha llamado o ha requerido ante el derecho a réplica. No, no ha reaccionado. Esperemos que reaccione. Vamos, vamos a ver. Transición dramática, cambio de tema. ¿Cuál es el tema ahora, compañero? Para entrar en contexto, quiero, por favor, que vean brevemente esto. Cuando esta joven vino al programa a hacer esta denuncia. Tratada por su esposo. Y yo decidí salir de la casa. Entonces ando buscando una mano de ayuda que me ayude a alquilar una piecita para yo vivir con mis hijos y poner un pequeño negocio donde yo pueda pagar mi pieza y brindarle una mejor calidad de vida a mis hijos. Pues ahora me da un poquito de miedo. Ahora sí, es verdad que tenemos que llamar al... Ahora me da un poquito de miedo porque... Porque ellos tienen casas de acogida, ciertamente. Es así. Y tienen que intervenir. Eso fue cuando ella vino porque ustedes verán a qué queremos llegar. Por eso ni siquiera quiero poner mucho. Luego vino el esposo a quien ella... Su padre junto a su esposo. El padre de ella. Exacto, junto a su esposo. Junto a su esposo y pasó esto. Aquí está la pareja de la joven que vino. Y más en esto que es un patio aquí. Que todos nos conozcamos. No es hablando, inventando cosas. Es mostrando. Todo la vida es pasajero, menos el chofer. Menos el chofer. En solo minutos. Esa no es la parte. Vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a ver. Y hablamos con ellos. Usted quédese mirando este programa. Es un poquito más adelante. Lo estamos tomando directo porque ellos aparecieron aquí. Estaba deteriorada. De repente esto no está. Ella habló conmigo, respeto a eso. De que ella iba a venir aquí Andrés Ruiz a hablar de que ella se sentía mal, que ella no podía venir en estas condiciones. O sea, yo vivo en un barrio donde el barrio... Acerca tu micrófono, por favor. Donde el barrio, el barrio, verdaderamente, vino con nosotros. Lo que se ve mucha, mucha cosa mala, pero también el barrio tiene muchas cosas buenas. Es un sector populoso que tiene una variedad de situaciones como en todos los barrios de la cabeza. Eso sí. Pero no a decir que el esposo de ella la maltrataba. Ok, ella podía venir aquí en una ayuda. Habla de que ella vive en una situación precaria, así que pueda venir aquí y ustedes lo puedan ayudar, pero no decir que el esposo la maltrataba. Entonces, tú como su padre, tú como su padre, vienes a desmentir que su esposo la maltrata. Sí, porque es lo que concha, es lo que es motoconcho. ¿Entiendes? Y él busca el pan neutro de cada día, él busca el pan neutro de cada día como todos los motoconchos. Y, por ejemplo, ¿tú tienes contacto con ella ahora mismo? Yo no tengo contacto con ella porque ella estaba en mi casa y yo no sabía que ella venía. Bien, ellos están aquí, ellos están aquí, pero yo quiero que me den, vinieron, fíjense, primero vino ella, lo denunció a él, después vino con el papá de ella a desmentir y ellos hoy aparecieron aquí. Nosotros no lo hemos invitado, aparecieron aquí y le vamos a abrir el espacio. Pero quiero que me esperen un minutito porque tenemos que conectar un minuto con el general Méndez. Aridio está con él en vivo. Durante conectividad, cámara live con él, escuchamos Aridio con el mayor general Méndez. Adelante Aridio, unidad número dos de live con él en vivo. Gracias, Iván Ruiz, gracias, señor Bosch, y a todos mis compañeros allá en el estudio. Aquí está el general Juan Manuel Méndez para hablarnos con relación a este simulacro que se ha estado realizando aquí en el Estadio Olímpico y en otros lugares también. Bienvenida, general. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias, Iván, que siempre he preocupado porque el país sufra lo posible ante los embastes de la naturaleza. El Centro de Operaciones de Emergencia en el día de hoy se ha involucrado en un ejercicio de evacuación. Lo hicimos a las 10 de la mañana desde el edificio Juan Pablo Duarte, conocido como UBACAL. Nueve instituciones convergen en el mismo. Se produjo con éxito este ejercicio. Ahora estamos en el Centro Olímpico desplegando un hospital móvil y diferentes instituciones como Cuerpos de Bomberos, Ejército de República Dominicana, Defensa Civil y otras entidades más. nos encontramos acá para simular de que estamos en un campamento abierto donde estamos trayendo heridos producto del evento que acabamos de sentir prácticamente en el país a las 10 de la mañana y que ha colapsado a algunas edificaciones, entre ellos hospitales, y por eso desplegamos un hospital móvil. Eso es sumamente importante para que los medios y la población sepa con los equipos que contamos y la distesa operacional. También desplazamos una antena de Altice Dominicana y el comandante de Altice le puede explicar en qué consiste porque es sumamente vital para nosotros el hecho de cuando colase la comunicación producto de un evento telúrico, inmediatamente se restableca la comunicación satelital y sobre todo la de los celulares. ¿Qué representa realmente? En apoyo al simulacro del COE nosotros hemos desplegado una torre móvil con capacidad de restablecer los servicios de telecomunicaciones de nuestros clientes en la zona afectada. En este caso específico se nos indicó que este viene siendo el centro donde sucedió el evento y nosotros desplegamos esta torre la cual en un tiempo menor a cuatro horas estaría en operación restableciendo la comunicación de los clientes. Y en Arideó. Qué bueno. Tenemos la torre de Claro de Claro con el doctor. Vamos a ir caminando allá. Es importante eso de que en este medio de comunicación que dirige Iván Ruiz que tiene una cobertura no solamente a nivel nacional sino que también prácticamente el mundo lo ve a donde hay un dominicano sintoniza este hecho de mediodía a través de la web y la gente de Claro también nos ha estado apoyando con el desplazamiento de una antena que nos permite una comunicación al momento de que ocurra el evento Dios no libre que le pueda llevar y restaurar la comunicación celular. Arideó, Julio tiene una inquietud antes de cerrar. Para que le explique en qué consiste su antena que es un apoyo de la empresa Claro al centro de operación de emergencia y al país. Sí, buenos días. El ingeniero José Matos le habla de Claro. Contamos con lo que es el caos que es una celda sobre ruedas valga la redundancia es el concepto de nuestra solución. Esto consiste en una unidad móvil la cual como dijo el ingeniero en caso de algún desastre tenemos la solución para restablecer la comunicación efectiva e inmediata. Qué bueno, realmente para informar y mantener informada la ciudadanía a través del show de la media. Julio Clemente adelante. Antes de julio que le vamos a dar una facturita general de Claro y de Altice. No, no, son gente de nosotros. Ah, bueno, dice Iván que le va a mandar una facturita a usted. Hola. Yo estoy seguro que la facturita va a ser 0, 0, 0 porque iban a un hombre de servicio al país. Totalmente cero que están haciendo las instituciones de manera desinteresada para que esto sea una realidad y que al momento de que ocurra un evento Dios no libre esto va a ser para todos. El banque totalmente cero. Dile que valoramos mucho que empresas como Claro y como Altice se involucren en esto de manera incondicional como una responsabilidad social y eso lo apoyamos desde aquí. Dice Iván Ruiz que como una responsabilidad social pues apoyamos la decisión de Claro y de Altice realmente de unirse a una labor como esta. De verdad. Julio Clemente tiene alguna pregunta. Sí, sí, Aridio. Gracias al general por establecer comunicación con nosotros. ¿Cuántas personas han movilizado y en cuántos puntos del país se ha generado este simulacro de terremoto? Ya finalmente. ¿En cuántos puntos del país se ha registrado este tipo de simulacro y que alrededor de cuántas personas se ha movido? Bueno, la plataforma nuestra a las 10 de la mañana registró 1.700.000 personas que se inscribieron en el simulacro de manera directa. Indirecta estamos hablando de que aproximadamente 2 millones y medio de personas participaron del mismo sobre todo en el tema de evacuación. Y lo que hablábamos ayer en la radio Realidad con Iván Ruiz es un tema de voluntades. Mira cómo están ustedes cubriendo esta actividad llevando la incidencia de la misma sin costo alguno para el Estado Dominicano ni para la población. Asimismo hizo el Centro de Operación de Emergencia asimismo hizo el sector privado y este simulacro que ha movilizado 2 millones y medio de personas no le ha costado ni al pueblo dominicano ni al Estado un peso. Nosotros lo hicimos totalmente gratis. Qué bueno. Cada que tiempo se va a realizar. Ya ustedes escucharon las palabras del general Juan Manuel Méndez con relación a estos simulacros que se han estado realizando aquí en la República Dominicana. Seguimos con mucho más de esta telerealidad que es tu show del mediodía. Un cambio temático compañeros de ustedes. Como esto se extendió un poquito este en vivo y aquí tenemos esta pareja que nosotros acabamos de presentar cuando ella vino a denunciarlo a él y después él vino con el papá de ella y él dando la cara de que realmente la situación no era como se planteaba y ellos hoy están aquí vinieron de imprevisto y le abrimos espacio en solo un minuto. El show sale para todos. En solo un minuto conversaremos con esta pareja trataron temas delicados en veces anteriores. Vamos a deslucidar lo que traen a continuación. Usted quédese viendo esta telerealidad.